El soneto clásico a la mierda Los árabes serán sus ciudadanos En la guerra las gozan en sus picos El madrón es muy triste la recuerda En la cauda de hierba se hace anicos Por la ciudad se escucha su moncella En invierno se torna en abanicos Es el clásico poema de la mierda Era mi mejor amigo cuando estaba chavo Y lo mataron Se me acabó la vida en ese instante Él me salía por mí en la tronca Donde fuera me echaba un ganchito Una píldora Un toque de marihuana Todo Todo lo que había Que no era mi compa Y lo amaban mucho Y lo mataron y me dolió Hasta el alma me fueron a buscar los judiciales a mí Porque era su mejor amigo Y Estos poemas son para él El chispi era el maglén Era la altura Balcados de nosotros Nuestro santo Sin él no éramos mules En el grado de nuestras voces Niñas la cordura Llegaba con su imagen Chispi dura como Dios en la tierra No era llanto el que el barro vestía Por lo tanto la risa en marihuana La locura El pasear de murretas Diente aquella Hacer el pan de los días La carguama de los pintos ya viejos Y en su cama las cañitas llegaban Pero un mano un día se convierte Y una mano su carne la motila Y quedan huellas Quedan huellas del chispi Lo retrato Con esa sola cámara que llevo Unidañadamente Ya no veo el vino de batalla Ya este vato se ocurre con los días Y el contrato que nunca yo he firmado Queda en cebo El chispi ha dado el salto Al aunquejo lugar del infinito Y hace un trato al vernos en su gana Muy amable a pesar de la existencia El rey Hoy se ha ido El más machín de todos La pirula Ya dejen desprenderme De esta larga carrera de vacíos Esto pido El chispi me ha llamado Quiere leerme Gracias ¡Bravo! Con un chispi me quito los zapatos Cuando leo un poema de lucha libre Lo hago como reverencia Porque no me puedo quitar el sombrero Porque primeramente no cargo el sombrero Entonces por eso hago eso como reverencia Nomás que no me acuerdo Si los traigo a un quedado Y entonces lo hago como reverencia Que el poema Se llama Sonhecto de la raza enmascarada Y dice así Con la doble en el sombrero Comenzaron en el primer combate Los rodos Las voces se cosieron Testarudos Los limpios Se enunciaron en el oro El martinete listo de otro modo Para desplazarlos De sus dos enanos Los panzones quedan Dos patras Lamporando por el codo Con el suple secar La caída Un loco del mortal En la segunda Los aplausos Son peces En la vida Con una tapatía Trotamunta Villando del viento Hasta su tía Y la rosa del río Es rosa Inmunda Gracias Y este es un poema Que a mí me gusta mucho Se llama 106.9 Radio Poema 3X Y dice un poema Más o menos Así Pensación de tu tindada Con sauter de bañada Es una lluvia De ejemplos alquileres En aroma parmesano Dentro de la cadena Donde la música De mis dedos Armoniza Tu guayabita Desvaneciendo En jugo Partituras ¿Cómo no quieres Que desmayes Las ganas de mis colmigos? Hay grosera Infúntame Pero no me dejes Dime perro Dime ganso Dime que destroce Tu grosera Con mandíbulas De agua amazónica Dime francés Sálvete más Y dime francés No te arruinches Dímelo Dime vaquero Dalguéame Me amé Pero dímelo Ándale Oh ya Oh si 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 Cambio De estación Tardó 10 segundos México Devastado Por el huracán En Juárez En un desayuno De los pinos Del Chaco Y Calderón Sentaron las bases Para el nuevo plan Estratégico Se comprobó Que la corta Es un lugar común Para la policía Cuarenta Más de 2 mil muertos En lo que va del año 8 mil soldados Pustodian la ciudad Y borran la línea Que atraviesa la frontera Hasta aquí las noticias Seguiremos Informando Gracias Y este soneto Tiene una peculiaridad Y no sé por qué Lo hicieron en el de los de rato Vale Y ese fue Y ese fue Y ese fue Bueno, este poema tuvo la peculiaridad que yo dije, pero ¿por qué este poema? O sea, no entiendo. Se leyó en Bellas Artes, gracias a Dios, en el 2010, 2009, se leyó y ese me permitió la oportunidad de estar publicado en un antropología de los 90 poetas mexicanos, donde viene igual a los muy reconocidos, tío, este, y ese poema, lo quiero mucho, lo quiero mucho, 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 siempre me decían, ven, 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 en Nueva York me decían, ven, 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 y ahí va, se llama Soneto Spanish, y dice así, camina su llave, quita en la huella, en su capa hace, claro, es una paloma, y cuando pide a Hero que se toma, su lucha vitamina, es muy estrella, jamás le dicen bien, y una centella regresa de las cuerdas, no, o broma, a Kirin, o de hilatro, se asoma, la fuerza del gran santo, it's more, more, bella, el santo va a salir con la comoda, pa' hacerle ya las cintas, un entudo en toda, la plica mantinente es la figura, la piel se manda el aplauso de la locura, efecto lucha libre, el santo llora, tú sí, escribe la gente, se enamora, corra, rey, gracias. Aplausos